Buenos días, lo primero. Gracias también, como decía mi compañera, por esta invitación y enhorabuena a la Diputación de Pontevedra por esta iniciativa de la Escuela de Igualdad. Después de conocer con un poquito más, bastante más, en mi caso, detalle a María Viñals, en esta segunda ponencia nos vamos a ocupar del movimiento feminista, las políticas de igualdad y el capitalismo global. Va a ser la profesora titular de Sociología de Género de la Universidad de Aconuña, Rosa Cobo Bedía, quien hable de estas cuestiones. Ella, además, y por lo menos que yo sepa, comparte dos facetas con María Viñals, la de escritora y feminista. Es también directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de esta misma entidad académica. Ha impartido cursos y conferencias sobre Sociología de Género y Teoría Feminista, tanto aquí en España como en Latinoamérica. Actualmente está dirigiendo un máster sobre igualdad y equidad y un curso sobre Historia de la Teoría Feminista. El último de sus libros publicados lleva por título Hace una nueva política sexual y en breve va a publicar un nuevo libro sobre la prostitución. Una cuestión sobre la que prácticamente hace diez años le llevó a exponer una ponencia ante el Congreso de los Diputados. Una cuestión sobre la que también ha dirigido un proyecto financiado por el Instituto de la Mujer y que, como decía, la llevaba al Congreso a exponer a los diputados la situación actual en España. Así que, Rosa, toda la atención es para ti. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, y también como no podría ser de otra forma, quiero agradecer a la diputación, a la presidenta de la diputación, a Isaura, a Belairas y también a Rosa Escapa, que me ha contactado. Quiero agradecerles la invitación. Me siento muy honrada de estar en una escuela de igualdad. Es fundamental que toda España se llene de escuelas feministas, de escuelas de formación feminista. La formación es imprescindible. No hay empoderamiento si no hay formación. La formación es uno de los elementos claves del empoderamiento de las mujeres. Entonces, de modo que yo les agradezco por una parte y felicito por otra a la institución, a la diputación, por haber hecho esta escuela. Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que no se pueden explicar las políticas públicas de igualdad sin o fuera del principio ético y político de la igualdad. Hablar de políticas de igualdad es hablar de esa poderosísima, de ese potente principio ético y político que es la igualdad. También quiero decir, de una manera muy breve, que la idea de igualdad tiene su génesis, su origen, está en la ilustración. Y la idea de igualdad, en realidad, lo que afirma, y lo afirma con mucha rotundidad, es que todos los individuos somos naturalmente iguales. Se pensará en el siglo XVIII, que se argumentará que aquello que se quiere atribuir, la idea de libertad civil, la idea de igualdad, aquello que se quiere atribuir como rasgos distintivos de todos los individuos, para dotarles de mayor fuerza, se dirá que son naturales. Hoy no se piensa que es natural ni la libertad ni la igualdad. Sabemos que son conquistas, por cierto, muy arduas y muy difíciles. Lo que se quiere decir en el siglo XVIII con la idea de igualdad es que es completamente irrelevante el estamento al que estás ascrito. Que tanto si perteneces a la aristocracia como perteneces al pueblo llano, por debajo de todas esas ascripciones sociales, la realidad es que todos los individuos somos iguales. Pero también es cierto que los grandes filósofos ilustrados, cuando argumentaron acerca de que la idea de igualdad era un rasgo distintivo de todos los individuos, en realidad, la mayor parte de ellos no lo creían. Lo que creían es que la igualdad era una característica que solamente podía ser atribuida a los varones. Y es en esta idea, en la idea de que la igualdad es concebida como universal, y en el hecho inmediatamente posterior de que de ese derecho universal son excluidas las mujeres, en esa grieta es donde se puede encontrar la génesis del primer pensamiento feminista. Ahí, en esa contradicción, en esa incoherencia, en esa promesa que se nos hace, y que al mismo tiempo que se hace como una promesa genérica, son excluidas las mujeres. Quiero decirles que Mary Wollstonecraft, Diderot, Condorcet, de Juan de Méricourt, son personajes, escritores, escritoras, que van a tener algunos discursos que van a ser feministas. Dentro de todos estos, no podríamos por menos que ver cómo en Mary Wollstonecraft se encuentra en la británica Mary Wollstonecraft, la madre de la escritora de Frankenstein, Mary Shelley. En esta autora se puede decir que se encuentra el acto fundacional, el texto, más bien dicho, el texto fundacional del feminismo. Este primer feminismo va a hacer una operación que lo explicará con una gran claridad Celia Morós y más o menos esta operación será la siguiente. La igualdad debe ser radicalizada y esa radicalización de la igualdad debe de alcanzar y debe de iluminar a todas las mujeres. Bueno, pues, dicho esto y cambiando brevemente de registro, quiero decirles que la igualdad, este principio ético y político que ha sido extraordinariamente civilizador, está en el origen de dos de las grandes ideologías más emancipadoras del siglo XIX, del siglo XX, y no me cabe ninguna duda que del siglo XXI, que es la izquierda y el feminismo. El origen ideológico, el origen de las dos ideologías es el mismo, es el principio de igualdad. Eso sí, con muchísimos problemas, como muy bien sabéis, con muchísimos problemas de entendimiento entre el feminismo y la izquierda, sin ninguna duda, pero eso es otra cosa. La idea de igualdad, cuando está mirando a la izquierda, lo que hace es poner de manifiesto, visibilizar, poner encima de la mesa y, por lo tanto, interpelar la jerarquía de clase. Cuando la igualdad mira a las mujeres, lo que hace es visibilizar e interpelar la jerarquía de género. Esa es, por lo tanto, el núcleo es común, pero están pensando, esta idea de igualdad se desarrolla en distintos caminos, por decirlo así. Y voy a volver a citar a Celia Morós, como no podría ser de otra manera, porque Celia Morós dirá, y aquí me uno a lo que decía Carmela, Celia Morós dirá que el corazón de la igualdad es la vindicación. La vindicación y la reivindicación son dos conceptos muy similares. Lo que ocurre es que el gran libro de 1792 de Mary Wollstonecraft se llama Vindicación de los derechos de la mujer, de modo que Celia Morós hablará de la vindicación y las feministas tomamos este concepto, porque es un concepto nuestro y que ha salido de nuestros propios análisis y de nuestras propias luchas políticas. Dicho de otra manera todo esto, el feminismo tiene tres siglos de historia. Y aprovecho para recordar que el marxismo tiene, por ejemplo, dos. O sea, que tenemos mucha historia, aunque parece que también, como decía Celia Morós, nuestra historia es una historia de empezar una y otra vez, porque parece que lo que conseguimos se va olvidando, sin embargo, estos tres siglos de historia no nos los quita nadie, con todo el significado político y todo el significado intelectual que tiene. Cuando hablamos de ese feminismo que surge en el siglo XVIII, que se va a extender hasta hoy y que ha tenido momentos en los que quizá ha estado sumergido, pero que ha estado invisible, creo que hay que decir que el feminismo ha tenido históricamente dos dimensiones. Lo que ha constituido al feminismo ha sido una poderosísima tradición intelectual. Tenemos textos desde el siglo XVIII hasta ahora, ahora con una característica que yo creo que no debemos de olvidar. Desde hace 70-80 años el feminismo no ha tenido ningún silencio, no ha desaparecido, pero lo que es más importante también por primera vez en la historia, el feminismo está en todos los lugares del mundo. El feminismo hoy es un fenómeno social que tiene un carácter global. Esto no había ocurrido. Por lo tanto, tres siglos de historia y además ahora es un fenómeno global. Decir que es un fenómeno global en realidad es decir que en todas las regiones del mundo hay grupos de mujeres que no solamente se autodenominan feministas o algo similar, sino que están dando luchas políticas para conseguir derechos que, por otra parte, en todas las sociedades en las que los dan, son derechos que ya están, que los tienen, por lo menos formalmente atribuidos los varones. Pero si bien el feminismo es una tradición intelectual, y aquí me quiero centrar un poco, el feminismo, sobre todas las cosas, ha sido un movimiento social. El lugar en el que ha nacido el feminismo, el lugar en el que se ha desarrollado, el lugar en el que ha dado durante casi tres siglos, o durante tres siglos, sus luchas políticas, ha sido la sociedad civil. Y esto es fundamental no olvidarlo, porque esto marca, marcará la historia del feminismo. Pero, si bien el lugar del feminismo ha sido la sociedad civil, a partir de los años 70 del siglo XX, el feminismo va a considerar, y va a haber muchos textos, y yo estoy pensando, por ejemplo, en la política sexual de Kate Millett, el feminismo va a pensar que el poder político es necesario para las mujeres. En el siglo XVIII se va a pensar que las sociedades se pueden cambiar en clave emancipatoria a través de dos herramientas, a través del poder político y a través de la educación. Las feministas, hasta los años 70, hemos estado en la sociedad civil, hemos pensado, Mary Wollstonecraft, en el siglo XVIII, la mayor parte de todos sus escritos están dirigidos precisamente al campo educativo, a la educación, la idea de que las mujeres debemos de saber, porque la educación y la formación es una herramienta de emancipación. Pero, sin embargo, a partir de los años 70, el feminismo radical, uno de los más grandes feminismos que han existido, en mi opinión, a mí me gusta mucho el feminismo radical y el feminismo marxista, y creo que los dos feminismos juntos, yo creo que nos marcan las direcciones por las que yo creo que tiene que transitar el movimiento feminista, y también nos marcan algunas de las reivindicaciones que nos hablan de las mayores bolsas de desigualdad que tienen las mujeres. Bueno, pues el feminismo radical, cuyo universo, por cierto, es alargadísimo, va a ser el primer feminismo que va a pensar ya en términos de políticas de igualdad. No exactamente como las pensamos ahora, pero desde luego van a pensar, Kate Millett, por ejemplo, pero no solamente va a señalar que las mujeres necesitamos poder. Que sí es cierto, como siempre quiso la izquierda, como siempre pensó la izquierda, la izquierda pensó que el poder político era esencial para cambiar las estructuras de clase, que el poder político era una herramienta fundamental para conseguir mayores espacios de igualdad. Bueno, pues quiero que sepáis que el feminismo, sobre todo a partir de los años 70, va a considerar que el poder político es una herramienta fundamental de cambio social. Quiero deciros que aquí, en este momento histórico, en este tipo de feminismo, en el feminismo radical de los años 70, va a ser la primera vez en la que van a aparecer la posibilidad de hacer esto que ahora nosotras llamamos políticas públicas, o políticas públicas de igualdad. ¿Por qué he llegado aquí? He llegado aquí porque yo lo que quiero deciros es que las políticas públicas de igualdad, tan denostadas desde muchos sitios distintos, las políticas públicas de igualdad son un producto directo de ese principio ético y político que llamamos igualdad. También quiero decir que las políticas públicas de igualdad formarían parte de eso que Nancy Fraser denomina políticas de redistribución. Las políticas públicas de igualdad están para añadir igualdad donde hay desigualdad y para añadir libertad donde hay opresión y donde hay subordinación. Bueno, quiero hacer un cambio de registro solo, brevísimo, para deciros que la primera vez que se piensa en políticas públicas va a ser en los años 70 y las políticas que se van a hacer, las políticas públicas de igualdad, las políticas que podríamos llamar de otra manera, que no me acaba de gustar, pero bueno, para ponernos, políticas institucionales de género, tienen muchos nombres, van a ser en los años 70 y van a ser políticas de igualdad de trato. Es decir, fijaros lo que hemos adelantado, es decir, la idea es la siguiente, hombres y mujeres vivimos en una situación de desigualdad muy profunda. La situación de las mujeres es una situación de una extraordinaria desventaja social. ¿De qué manera podemos desactivar esto? Y entonces se pensará que la manera de desactivarlo es tratando exactamente igual a los hombres y a las mujeres. Estas políticas no dieron resultado, como muy bien sabéis, no se puede tratar ni política, ni económica, ni cultural, ni socialmente de la misma forma, con los mismos criterios a quienes están en una posición de desigualdad muy profunda. Y por eso estas políticas se van a modificar, el feminismo va a hacer una crítica y entonces en los años 80 se van a hacer otro tipo de políticas públicas, que van a ser políticas públicas de acciones específicas. Cuando estamos pensando en las direcciones generales de la mujer, en los institutos de la mujer, en las concejalías de igualdad, de lo que estamos hablando es de acciones específicas. De lo que estamos hablando es de que una parte del presupuesto, que siempre es demasiado pequeño, por cierto, que una parte del presupuesto debe ir dirigido y debe ser utilizado para desactivar pequeños espacios de desigualdad en los que, y digo pequeños, no porque los espacios sean pequeños, sino porque los recursos siempre son pequeños, que es otra cosa distinta. Entonces, yo creo, aquí yo sé que hay muchas opiniones, yo creo que este tipo de políticas de los años 80, yo creo que son las políticas que han dado más resultados, es decir, una parte del presupuesto muy concreto para determinadas cuestiones que estimamos que son imprescindibles. En los años 80 se va a llegar a otra reflexión y la reflexión a la que se va a llegar es que quizá tenemos no que abandonar, pero sí compartir las políticas específicas con el mainstreaming de género. Y la idea es que todos los niveles de la administración en todos los espacios se adopten recursos que estén dirigidos a desactivar los espacios de igualdad en todos los niveles de la administración, en todos los lugares. El lobby europeo de mujeres va a hacer un análisis de las políticas de mainstreaming de género que se hicieron en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, y van a llegar a la conclusión de que no dieron el suficiente resultado. Y que no dieron resultado porque no hay quien esté vigilando. Porque la idea es que si no hay herramientas de control sobre qué es lo que se tiene, cuál es el presupuesto que en cada nivel y en cada área de la administración se tiene que poner para hacer políticas públicas, lo cierto es que entonces no se hacen. Por eso, bueno, hicieron un estudio que es impresionante, lo podéis encontrar en internet, creo recordar que fue en el año 90 y tantos cuando lo hicieron, un grupo de mujeres expertas, muchas de ellas pertenecientes a la socialdemocracia, la derecha no ha tenido un gran compromiso con las políticas de igualdad, como ya sabéis, y así estamos. Pero en el año 2000 se vuelve a pensar en otro tipo de políticas, políticas que se llamarán políticas de mainstreaming de la diversidad de género. Ya no vamos a pensar en todas las mujeres, ya vamos a pensar en determinados grupos de mujeres que están sometidas a unos procesos de desigualdad muy intensos. Bueno, no sé que quizá no tenemos suficiente distancia como para saber qué resultados han tenido, porque lo cierto es que a partir de los años 2000, como muy bien sabéis, las políticas económicas neoliberales han dado un zarpazo extraordinariamente intenso a las políticas de redistribución y el sueño de las políticas públicas de igualdad realmente se ha quedado en Europa, se ha quedado muy reducido. Las políticas de igualdad, en términos generales, yo soy partidaria sobre todo de las políticas específicas. Es decir, no es porque yo no crea que el mainstreaming de género no tenga que ser la estrategia fundamental. Yo creo que tienen que combinarse ambas políticas. Y tampoco creo que tengamos que dejar a un lado el mainstreaming de la diversidad de género. Por supuesto que tampoco creo que tengamos que dejarlo a un lado y que no todas las mujeres estamos en la misma situación y no todas las mujeres tenemos las mismas necesidades. Hay necesidades que son comunes y hay necesidades que son específicas. Y para esas necesidades específicas, qué duda cabe que tiene que haber políticas de igualdad. Pero, desde luego, en lo que yo he podido ver y en lo que he podido leer, las acciones específicas son más controlables para los recursos específicos, son más controlables por las mujeres. Deciros que las políticas de igualdad tienen dos herramientas fundamentales. Una es la acción afirmativa, otra es la discriminación positiva. Unas y otras… Bueno, quiero deciros, y hago solamente un inciso, sin estas políticas públicas de igualdad y sin la filosofía que subyace a las políticas públicas de igualdad, no hubiésemos tenido herramientas ni conceptuales ni políticas para pensar, por ejemplo, en la paridad. De modo que la paridad forma parte de la estela de todas estas políticas de redistribución, que no son solamente de redistribución económica, sino también de redistribución cultural, de redistribución política. Estas políticas tienen un carácter correctivo, tienen un carácter compensatorio, son estrategias políticas de carácter provisional. Y eso es importante señalarlo. Queremos políticas públicas hasta que desaparezca ese foco de desigualdad. Una vez que haya desaparecido ese foco de desigualdad, no necesitamos políticas públicas específicas. Por lo tanto, nada de esencialismos, nada de políticas identitarias, no, lo que queremos son unas políticas, queremos recursos, políticas públicas que sean eso, provisionales. El objetivo de las políticas públicas es establecer, conseguir nuevos espacios de igualdad entre hombres y mujeres. La idea, sobre todo, es que tenemos que comprometer al Estado para neutralizar y desactivar la desventaja social de las mujeres. Estas medidas, y aquí tendríamos que hablar de dos cosas, tendríamos que hablar de las políticas asistenciales y de las políticas públicas de igualdad, no son lo mismo. La derecha siempre ha tenido una gran pasión por las políticas asistenciales cuando no le ha quedado otra alternativa, pero la izquierda no ha sido históricamente partidaria de las políticas asistenciales, sino de las políticas públicas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre unas políticas y otras? Pues que las políticas públicas se convierten en derechos. No es una ayuda que yo voy a dar a alguien y que después va a desaparecer. Las políticas públicas se convierten en derechos y cuando se convierten en derechos empoderan a los individuos receptores de esas políticas y, por supuesto, se fortalece la posibilidad de aumentar sus posiciones de sujeto. Eso me parece que es importante. Ahora, quiero hacer algunas críticas a las políticas de igualdad. Algunas críticas, más que algunas críticas, tenemos que repensar las políticas de igualdad. Y tenemos que repensar las políticas de igualdad a la luz de tantas cosas como han estado ocurriendo en estos últimos años. Y muy particularmente desde el momento en el que la crisis económica se nos viene encima y nos aplasta. Y no nos aplasta solamente a las mujeres, aplasta a unas mujeres más que a otras y a grandes sectores de población. Aunque yo, por supuesto, solamente me quiero centrar en esto. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que las políticas públicas de igualdad, para que sean buenas, para que sean eficaces, para que cumplan con aquello para lo que están pensadas, tienen que producir cambios de fondo. Tienen que ir orientadas, tienen que ser pensadas, tienen que ser diseñadas y tienen que ser aplicadas para producir cambios estructurales. Por supuesto que a estas alturas, y ya con estos años, sabemos muy bien que una política pública no va a cambiar completamente la vida de las mujeres. Pero varias políticas públicas pueden dejar que todo siga igual o sin embargo pueden ir dirigidas a cambiar estructuras de desigualdad que son muy profundas y que muchas veces además parece que no se ven. Desde este punto de vista, varias cosas, siguiendo esta idea, tres cuestiones quiero explicar. La primera es que algunas de las políticas de igualdad que se hacen tienen dos partes. Una parte es propositiva y otra parte es impositiva. No puede ser. Tienen que ser impositivas todas. Estas palabras que conocemos muy bien, aconsejar, sugerir, intentar, tratar, no funcionan nunca. Nunca. No funcionan ni las que son impositivas, imaginaros las que son propositivas. Porque hay muchísimos obstáculos dentro del Estado, hay dentro de los propios partidos, hay correlaciones de fuerzas, hay quien está más dentro de los propios partidos, hay quienes están más interesados en unas políticas públicas y otros en otras políticas públicas. Hay luchas de intereses dentro de todas las instancias de poder. Por lo tanto, tiene que ser impositivo, no puede ser propositivo. Si es propositivo, sencillamente, no se cumple nunca. Entonces, esa es la primera. Estoy pensando, por ejemplo, como en la ley integral contra la violencia de género, que tengo que decir que dio resultado, pero que ese resultado después paró. se decía que en primaria, en secundaria y en la universidad teníamos que introducir como objeto de estudio todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Pero no era impositivo, era propositivo. Es verdad que hubo una ola en la primera legislatura de Zapatero que presionó a algunas instituciones. No obligó, presionó. Gracias a eso, gracias a esa presión, se amenazaba, ¿no? Pues si no se mete en cuestiones de materias de igualdad en los currículos universitarios no se va a aprobar el plan de estudios. Yo tengo que deciros que en mi universidad se metió una sociología del género que yo imparto bajo este miedo que lo echasen para atrás. Pero no es suficiente, no es suficiente porque dentro de la propia universidad hay unas luchas muy fuertes de poder entre sectores que son conservadores y otros sectores que son más progresistas. Y quiero deciros que los progresistas no quieren muchos de ellos no quieren asignaturas en las que se estudie la desigualdad. De modo que tenemos, yo creo que las próximas políticas públicas que se vayan a hacer, que en fin, no parece que vayan a ser ahora, tenemos que aumentar la parte que es impositiva y reducir o sencillamente no hacer nada que sea propositiva. después, yo creo que es imprescindible a la luz de tantas cosas como han pasado en los últimos años, repensar una nueva relación entre el poder político y el movimiento feminista. A mí me parece que eso es fundamental. Voy a citar a Ana Vos cuando habla de gobernanza. La voy a citar porque yo lo veo un poco así. Dice, un espacio donde las instituciones se abren a las ideas de los movimientos sociales y donde los movimientos tienen la posibilidad de contaminar la acción institucional con sus valores y objetivos para hacer realidad sus utopías. Yo creo que no es posible que desde el poder político, desde sus diversas instancias, se hagan, se diseñen y se apliquen políticas públicas sin el concurso, sin la complicidad del movimiento feminista. Porque fue primero el movimiento feminista y después las políticas públicas de igualdad. Primero es el movimiento feminista y después es el poder político en este sentido concreto. Por lo tanto, no es posible cuando una política pública no la diseñan tan bien quienes tienen todo el conocimiento y quienes tienen el compromiso, es muy posible que esas políticas públicas no den un buen resultado. Por lo tanto, no se puede hacer una política sobre medio ambiente sin consultarlo con los grupos ecologistas. No se puede hacer una política pública de igualdad pensando que las feministas que están en la sociedad civil están ahí y con las que no hay que consultar. Al principio de la transición, cuando el Estado no tenía prácticamente, no podía ofrecer servicios, cuando no había políticas públicas, fueron muchas las feministas que trabajaron prácticamente dentro del Estado en la salud sexual y reproductiva y cumplieron muchas funciones que el Estado no estaba desempeñando entonces. Yo creo que es necesario volver, tenemos que repensar la relación entre las políticas públicas y el movimiento feminista, pero también repensar las relaciones entre los movimientos sociales y el poder político. No se pueden hacer políticas para las mujeres pero sin las mujeres. No se pueden hacer políticas para las mujeres pero sin las feministas. No es posible, no van a ser buenas. Vamos a redoblar esfuerzos si lo hacemos juntas. ¿Que no es fácil? Bueno, eso ya lo sabemos. Eso no quiere decir nada, ¿no? Bueno, quiere decir, pero no... Por otra parte, otro aspecto que quería y ya voy a terminar es que las políticas públicas que se hagan en estos momentos en que los niveles de pobreza son muy altos, en los que de cada diez pobres que hay en el mundo siete son mujeres, no es una cosa de poca relevancia. Yo creo que se tienen que hacer políticas públicas que tienen que atender de una manera prioritaria a la feminización de la pobreza. Lo voy a decir de otra manera. Las políticas públicas que se hagan tienen que tener un énfasis de interpelación crítica al capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal produce una pobreza que lo único que hace es aumentar y cuando aumenta la pobreza, aumenta la pobreza de las mujeres. Siempre somos las mujeres el sector, el genérico de población en el que la pobreza cae con mayor. Entonces, un par de cosas más antes de terminar. Necesidad de contar con el movimiento feminista, necesidad de producir cambios muy fuertes en las estructuras profundas que están vinculadas a la desigualdad económica. y después decir otra cosa a este respecto, otras dos. Primero, reconocer, reconocer el significado político que ha tenido, que tiene y que seguirá teniendo el movimiento feminista como el origen de las políticas públicas de igualdad. El movimiento feminista coloca en la sociedad civil sus preocupaciones, visibiliza y coloca en la sociedad civil sus luchas, sus prácticas políticas, visibiliza lo que hasta entonces no se había visto. Hoy tenemos una ley contra la violencia de género porque en los años 70 el feminismo radical comenzó a identificar analítica y políticamente la violencia como una de las herramientas productoras de desigualdad, generadoras de desigualdad y de violencia para las mujeres. Por lo tanto, reconocer que el feminismo es el primero, es la condición de posibilidad de que existan políticas públicas porque el feminismo identifica analítica y políticamente las necesidades y las preocupaciones de las mujeres. Pero si es importante esta operación que hace el movimiento feminista, es importantísimo la operación que luego tienen que hacer las políticas públicas porque las políticas públicas recogen lo que el feminismo ha soñado, lo que el feminismo ha visibilizado y lo universalizan, lo convierten en derechos para todas. Por lo tanto, yo quiero reivindicar en primer lugar al movimiento feminista y en segundo lugar unas buenas políticas públicas que tengan como objetivo introducir cambios en aquellas estructuras de dominio que producen desigualdad. Y voy a terminar ya diciendo lo que dice Barbara Hobson. Barbara Hobson es una teórica feminista nórdica que nos deben de llevar no sé como 70 años de distancia en fin de adelanto y a mí me gusta muchísimo el análisis que hace Barbara Hobson y que yo creo que nos va a ayudar un poco nos puede ayudar a situarnos. Barbara Hobson dice que puede existir un movimiento feminista extraordinariamente fuerte un movimiento feminista muy potente con una grandísima capacidad de movilización social pero que si ese movimiento feminista no encuentra canales institucionales por los que puedan transitar sus vindicaciones políticas ese movimiento feminista se puede desactivar. Por lo tanto las feministas sabemos que necesitamos el poder político y queremos que ese poder político haga buenas políticas y que las haga con nosotras no solo para nosotras. Pero también dice Barbara Hobson otra cosa pueden existir unas políticas públicas estupendas unas políticas públicas que han sido muy bien diseñadas unas políticas públicas que van al núcleo del dominio patriarcal pero si no existe un movimiento feminista con capacidad de movilización en la sociedad civil esas políticas públicas se van a ir desactivando poco a poco por lo tanto y ahora ya sí que termino el movimiento feminista es la condición de posibilidad de las políticas públicas y no puede haber políticas públicas que puedan cambiar la desigualdad si esas políticas públicas no significan una crítica muy profunda al capitalismo neoliberal. Muchísimas gracias. Gracias Rosa por esta lección de historia de feminismo de conceptos de feminismo y de medidas a aplicar y siguiendo sus máximas voy a ser impositiva no propositiva y que las preguntas por favor sean lo más concisas posible ¿vale? Aquí hay muchas gracias por la exposición Me parece que hay algo que le faltó ahora con esto cuando dice que hay buenas políticas públicas que hay en esas buenas políticas públicas y está la buena política pública que es el poder que los turísticos que los son psíquen de la que los me 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 No hay ninguna duda que solamente ha sido el Partido Socialista el que ha hecho políticas públicas de igualdad. Lo daba ya tan por hecho que yo operaba sobre eso. Si no, no hubiese hablado de políticas públicas aquí, obviamente. Pero esas políticas públicas deben de mejorarse. Esas políticas públicas deben de aumentar la parte impositiva, reducir la parte propositiva. Pero todo el mundo sabemos que el gobierno de Zapatero ha sido el gobierno que ha hecho más políticas públicas, sin ninguna duda. Pero bueno, yo quería hacer un análisis, no concretamente sobre una política o sobre otra, sino una reflexión general. Porque vamos a ver una reflexión general por lo siguiente. ¿Para qué vamos a eludir una cuestión que está en la discusión del feminismo? Y la discusión es esta. Ha habido una identificación entre políticas públicas, partido socialista e institución, hasta el extremo de que se han cuestionado la necesidad o la viabilidad de las políticas públicas. Bueno, pues, yo espero que ustedes me hayan entendido. Estoy segura. Tú quizá no, pero yo creo que me habéis entendido que yo reivindico las políticas públicas. O sea, ese es el asunto. Yo coincido total y absolutamente con todo el análisis que has hecho, que es un análisis político que considero que es el gran instrumento que tenemos para transformar. Y desde luego las mujeres es el instrumento que tenemos para que aquellas vindicaciones, reivindicaciones justas que tenemos puedan convertirse en políticas públicas que transformen la sociedad desde nuestro punto de vista. Yo coincido también con las cuestiones que planteas de que ocurre con todas las políticas transformadoras. Tienen que ser impositivas porque no podemos dejar al voluntarismo las decisiones. Las decisiones, las decisiones, la política está para transformar y, por lo tanto, tenemos que ser muy comprometidos cuando estamos en política a la hora de elaborar leyes que obliguen, porque eso es la norma, ¿no?, que desde luego debe de partir del diálogo social, debe de partir también de un cierto pragmatismo que permita que el conjunto de la sociedad se pueda sumar a la sociedad se pueda sumar a la transformación, pero yo coincido plenamente contigo. A mí hay una cosa que me preocupa, ¿no?, que es el segundo análisis que hacías de la nueva relación poder político-movimiento feminista. Creo que es obligatorio. Además, es bueno que lo repitamos, aunque parezca que muchas lo sepamos, que primero es el movimiento feminista y que después el movimiento feminista tiene la capacidad de convencer al movimiento político, a la estructura política, por cierto, fueron mujeres las que tuvieron también que luchar contra las estructuras de poder de los partidos políticos, incluso los situados en la izquierda, para que estos principios pudieran convertirse en políticas públicas. Primero fue el feminismo, fue la política, y yo creo que es absolutamente imposible pensar que se van a poder proyectar nuevas políticas públicas de igualdad si detrás no están las pensadoras del feminismo para lograr los avances. Es que me preocupa a mí, que yo creo que es una relación bilateral. Las mujeres feministas tienen que dar un paso hacia la política, es decir, tiene que haber una mayor involucración. Hay movimientos feministas muy potentes con una enorme capacidad de estructurar el conocimiento, de hacer que los conceptos del feminismo se conviertan en propuestas para políticas públicas, pero necesitamos que las mujeres feministas vengan a la política, se involucren en la política y se conviertan también en políticas, en políticas que den el paso y se conviertan en mujeres que ocupen el espacio público y que ocupen el espacio de la política y que sean concejalas, y diputadas autonómicas y diputadas y senadoras, es decir, que estén en la política, porque hay que entrar para poder cambiar, porque también las estructuras son muy complejas y muy complicadas y no es fácil estructurarlas. Y también creo que tú lo haces y eres un ejemplo, pero necesitamos más ejemplos, hay muchos ejemplos, necesitamos más, de que la universidad también se vuelva a convertir en ese espacio donde la igualdad lo imbrique todo y haya un discurso muy potente y lo tenemos que pactar todas, las que están dentro, las que están en el movimiento feminista y las que estamos en la política. Tenemos que ocupar el espacio de la universidad, tenemos que hacernos también dirigentes en la universidad para cambiar también ese modelo, porque ahí hay unos espacios educativos fundamentales donde tenemos que educar a las mujeres y a las hombres del futuro y para eso tenemos que ser rectoras, tenemos que ser decanas, tenemos que ser catedráticas y tenemos que dirigir las estructuras también de poder de las universidades. Y desde luego, y coincido también plenamente, si no hay un modelo político, de cómo se entiende la sociedad, es decir, con posiciones políticas de transformación de la sociedad, difícilmente seremos capaces de transformarlo hacia un movimiento igualitario, porque con las políticas conservadoras no es posible. En todo caso, como siempre, extraordinarias tus reflexiones que desde luego animan y motivan, que también necesitamos ánimo y motivación. Muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer un, a propósito, yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo hay una cosa que has dicho que es que a mí me preocupa mucho, bueno, me preocupa como tantas cosas, pero que le doy muchas vueltas, y es las resistencias que existe en el poder político, que existe en los partidos políticos, en todos, sin exclusión, en los movimientos sociales, en la universidad, para colocar una parte, aunque sea pequeña, de nuestra agenda, las resistencias son enormes, y yo no te creas que no sé muy bien que una cosa es desear algo, que una cosa es formularla, y que desde que la formulas hasta que eso se puede concretar, el camino es larguísimo y está lleno de piedras, ¿no?, todo el camino. Yo eso, vamos, en fin, cuanto que cumples años ya lo ves, vamos, lo ves cada vez peor, o sea, cada vez lo ves más, ¿no?, y cada vez lo importante es, bueno, pues no llenarte, ¿no?, de cierto pesimismo, aunque, en fin, parece que tenemos muchas razones, ¿no?, para el pesimismo. Pero bueno, yo solamente quería decir algo respecto a la universidad. Es dificilísimo, en estos momentos, con el plan de Bolonia, con la LOMCE, con todas las herramientas educativas, con el poder brutal que tiene la Iglesia, es muy difícil, muy, muy difícil, que de ahí salga pensamiento crítico. ¿Sale pensamiento crítico? Sí, pero es que el pensamiento crítico que sale es, básicamente, un pensamiento crítico de una izquierda que se autoconceptualiza a sí mismo como izquierda radical, aunque yo no la veo como izquierda radical, y os voy a poner un ejemplo. Este verano en Barcelona hicieron un máster donde estaba lo más granado de la izquierda, que tenía una pinta estupenda el máster, las cosas como son, no había ni una sola mujer. Los grandes gurús de la izquierda intelectual no consideraban, no consideraban dos cosas, no consideraban, no tienen en la cabeza la idea de que puede haber mujeres que saben, en primer lugar. Y, en segundo lugar, no piensan que el movimiento feminista es un movimiento de democratización de la sociedad, que es un movimiento que está articulado en torno a la idea de igualdad, y que el movimiento feminista no somos cuatro mujeres que estamos locas perdidas, sino que si ha habido un movimiento en nuestra historia que ha civilizado a la sociedad y que ha puesto un poco de cordura y un poco de decencia, ese ha sido el movimiento feminista. Entonces, yo soy un poco, o sea, no quiero ser pesimista, porque yo sé que el pesimismo es muy desmovilizador, pero desde luego no soy optimista con respecto a lo que está pasando en la universidad, ni en enseñanza primaria ni en enseñanza secundaria. Se requiere una gran voluntad política para que los niños y las niñas, desde que están en primaria, sean educados en igualdad. ¿Qué pasó con la coeducación, que era un elemento fundamental dentro del feminismo de los años 80, en España, por ejemplo? La coeducación es una palabra que ha desaparecido del lenguaje del profesorado de primaria y de secundaria, salvo en dos docenas de personas, y esto es metafórico. Claro, pero es que las dos docenas de mujeres que trabajan en coeducación no pueden cambiar primaria y secundaria. Se necesita un plan, se necesita una ley, que sea una ley que no solamente esté orientada a determinadas cuestiones que están muy bien, sino que sea una ley que se construya en torno a la necesidad de construir igualdad en los espacios educativos, porque las aulas son espacios de prevención. Y si queremos hacer cambios sociales, muchos de ellos tienen que ser cambios que vayan dirigidos directamente a la subjetividad individual. Y para eso la educación es una instancia fundamental de socialización. Entonces, pues nada, que tenemos mucho tajo, las cosas como son. Pues nos vamos a ajustar al programa. Una pregunta más creo que hay, por favor, muy rapidito. Hola, buenos días. Antes de nada, agradezco todo lo que nos cuentas y todo lo que nos cuentas. Porque sí que siento un placer escuchar. Y yo quería, si podría reflexionar, no tanto a hacer un análisis, como lo que había tratado, sobre cómo valoras tú la situación actual del feminismo. Sobre todo, ¿cómo la conceptualizas en relación a esa unión entre politistas, feministas y la unión feminista? ¿Cómo ves tú el estado de la cuestión mundial? ¿En España o en general? Muy bien. ¿Pero en España has ido a un ambiente como lo que me interesa más? Bueno, el punto de partida, y es importante, fijaros, y no os asustéis, que no va a ser un solo minuto. Si echamos la vista atrás, el primer feminismo, así, con un discurso feminista, fue en el siglo XVIII, fue al hilo de la Revolución Francesa, y después de ese feminismo, después de ese primer brote feminista, hubo un silencio, hasta que en el año 1848 aparece ese acta fundacional del sufragismo que es Seneca Falls. Después de la Primera Guerra Mundial, otra vez vuelve a haber un silencio, quizá menos pesado que el anterior, y hasta los años 60 y 70, en los que el feminismo marxista y el feminismo radical no construye discursos feministas, vuelve a haber otra vez ese espacio de silencio. Desde entonces hasta ahora es importantísimo que sepamos que no ha habido un solo momento, no ha habido un solo espacio de tiempo en el que no haya habido discurso y práctica política feminista. Y eso significa algo, no se ha quedado sumergido, no se ha quedado detenido, no ha desaparecido, sigue. Segunda cosa, además de no tener ni un solo espacio sin feminismo, además se ha globalizado. Y no hay un solo continente del que no recibamos análisis feministas, del que no recibamos análisis sobre cuáles son los mayores focos y agujeros de desigualdad y de violencia que tienen las mujeres en los diversos continentes, en las diversas regiones del mundo. A mí me parece que eso tenemos que registrarlo, que tenemos que recogerlo y que eso es un motivo que tiene que ser un motivo de empoderamiento colectivo para las mujeres y también para las feministas que en realidad somos la voz más autorizada que tienen las mujeres, por lo menos esa es nuestra función social. Otra cosa muy distinta es que en diversas partes del mundo los feminismos se han desarrollado atendiendo a claves que son muy distintas. El feminismo en América Latina, una parte muy sustancial del feminismo, está muy centrado en los efectos que ha tenido la colonización en clave de segregación entre las poblaciones originarias y las poblaciones blancas. Por ejemplo, los temas de preocupación son distintos. Por ejemplo, también en América Latina, pero también en África, el tema de la tierra es una reivindicación fundamental. Cada sociedad, en función de cuáles son sus preocupaciones y sus necesidades, construye o fabrica agendas políticas que son distintas. Yo en España lo veo complicado, pero igual lo veo complicado porque es que las cosas se ven complicadas cuando se está dentro. A veces se necesita la perspectiva de estar fuera para verlo de otra forma. Yo creo que el movimiento feminista en España en los últimos años ha estado muy dividido entre su… Muy dividido, yo diría que hay… pero esto también igual es hablar por no callar, no quisiera yo decir nada que no fuese razonablemente correcto. Yo creo que hay un sector del movimiento feminista que ha estado muy comprometido institucionalmente con el Partido Socialista. Yo creo que después ha habido otro sector del movimiento feminista que ha sido antiinstitucional. A mi juicio, equivocadamente. Y eso que yo defiendo la vitalidad y defiendo que preservemos al movimiento. Pero ese feminismo que tenía una dimensión fuertemente institucional encontró en partidos de izquierda la posibilidad de entrar en las instituciones de otra manera. Yo no sé hasta qué punto se puede entrar de muchas maneras muy distintas. En unas instituciones que tienen una marca patriarcal muy fuerte, que tienen una marca capitalista muy fuerte o de clase, en fin, como queramos llamarla. Y yo creo que después hay otro sector que defiende quizá la autonomía del movimiento, pero la necesidad de establecer pactos entre todos los sectores del propio movimiento. Y que defiende también la necesidad de hacer políticas públicas que sean fuertemente transformadoras. Entonces, pero yo creo que el movimiento feminista en España es un movimiento fuerte. Yo creo que es un movimiento influyente, quizá de una manera a veces más subterránea, pero es imposible. Nos cabreamos cuando salió Unidos Podemos, con la palabra Unidos Podemos nos disgustó muchísimo, y les obligamos a poner el corazoncillo. ¿Me vais a decir que no es gran cosa? Bueno, dimos las luchas bien grandes con el tema del aborto y logramos que Gallardón… No lo logramos igual al 100% y que hubo otros factores, yo no niego que no haya otros factores. Pero lo que es innegable es que montamos, articulamos unas movilizaciones sociales que eran completamente, no tenían precedentes. Pero si vamos al 7N, donde estuvimos todas juntas, donde no hubo ningún sector del feminismo que no estuviese, y donde logramos hablar a veces de la manera que lo hacemos nosotras… Oye, esto se llama solamente de esta manera, el movimiento feminista español es un movimiento de masas. Sacar a cientos de miles de personas a las calles en torno a una sola reivindicación dice mucho del movimiento feminista, dice mucho de que nos hayamos podido poner de acuerdo y dice mucho de la capacidad de movilización social que tenemos. Entonces, yo cuando pienso en feminismo pienso en pactos políticos, en primera instancia entre las feministas en torno a objetivos concretos que todas compartamos y después la necesidad de convertirnos en un lobby para que presione a los partidos y a las instituciones para que podamos forzar derechos y recursos, porque la otra cara del derecho es el recurso. Entonces, estoy muy contenta con el movimiento feminista español. Pues, si os parece, terminamos aquí esta conferencia con optimismo, Rosa, y con mucho trabajo con hacer por delante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.